Hiedra, Madreselva, Pandorea, Traclospermum, Clematis, Rosaltrepador, Parra, Covea, Podranea... ¿Qué dos cosas en común tienen estas plantas? La primera, que son plantas trepadoras, y la segunda, que están en la terrácica de Joac. Sí, hoy vamos a hablar de trepadoras. Os tengo que confesar que el mundo de las plantas trepadoras es de los que más me fascinan. Por eso le quería hacer un vídeo específico para ellas. Es verdad que en el canal hace tiempo que hice un vídeo sobre la clasificación general de las plantas. Incluso en ese vídeo tuve que poner las plantas trepadoras aparte, porque cada una de ellas pertenece a varias categorías. Por eso en este vídeo quiero ampliar un poquito esa información. Quiero comentar un poco las diferentes clases de trepadoras que hay. Y ya al final del vídeo también os quiero hablar sobre los mecanismos que han desarrollado estas plantas para poder trepar. Y ya os puedo ir comentando que son verdaderas proezas de la ingeniería plantil. Pero vamos ya con la clasificación. Y quiero empezar por una categoría que serían las plantas tropicales. Las plantas tropicales es verdad que necesitan unas condiciones de cultivo específicas. Por ejemplo, la temperatura tiene que ser muy agradable, entre los 15 y los 30 grados. Pero ellas están muchísimo más contentas cuando están entre los 18 y los 25. Condiciones que solamente les vamos a poder dar muchas veces si las tenemos en el interior de nuestros hogares. Ejemplos típicos de las plantas tropicales trepadoras van a ser los potos o las monsteras. Son plantas que desarrollan unas raíces aéreas para poderse agarrar al tronco del árbol y también ir absorbiendo los nutrientes y el agua. Y a medida que van creciendo, van subiendo por el tronco del árbol, reciben una mejor calidad de luz, que realmente ese es el objetivo del querer trepar. Y con eso consiguen unas hojas mucho más grandes, muy más exuberantes y con una característica muy típica. Unos agujeritos, unas rajas que les salen, que se llaman penetraciones. Acordaos que ya os he comentado alguna vez en el canal. Os dejo esta monstera de Ensoni, que es súper típica porque tiene muchas penetraciones en las hojas. Aunque hay muchas teorías, la teoría principal dice que desarrollan estos agujeros, estas penetraciones, para poder dejar pasar la luz a las hojas inferiores de la planta. Y ahora me vais a decir, oye Joaquín, ¿has mencionado los potos como planta trepadora? ¿Y ahora nos estás diciendo que tienen fenestraciones? No, los potos no tienen fenestraciones. Una aclaración os quiero hacer. Por muy orgullosos que estemos de nuestro potos o de nuestra monstera de metro y medio o dos metros, estas plantas no dejan de ser bebés si las comparamos con los especímenes que vamos a encontrar en su hábitat natural. Tened en cuenta que una planta de estas tiene que trepar por un árbol 20-30 metros para poder alcanzar la luz que quiere. Por lo tanto, lo que tenemos en casa, si lo miramos fríamente, no dejan de ser tristes esquejes de esas plantas. Si como yo no habéis tenido la suerte de haber podido ver estas plantas en su hábitat natural, os recomiendo que vayáis a algún jardín botánico porque allí en los invernaderos vais a poder ver plantas muy parecidas y vais a ver potos monsteras enormes de muchísimos metros de altura y con unas hojas tremendas y llenas de fenestraciones. Y ahora ya nos vamos al exterior. En las plantas de exterior también nos vamos a encontrar un par de categorías bastante diferenciadas. Las plantas que aguantan verdes durante todo el año y las plantas que pierden la hoja. Vamos a empezar por las plantas perennes, las plantas que aguantan verdes durante todo el año. Y vamos a ver un poco una pequeña diferencia. Voy a tomar dos ejemplos, uno la hiedra y otro la madreselva. La hiedra como ejemplo de planta resistente que aguanta verde, verde durante todo el año. Una planta muy dura que tiene que pasar muchísima sed o tiene que pasar muchísimo frío para que eso se venga abajo. Igual por eso la tenemos también un poco infravalorada, pero la verdad es que es una planta que nos puede dar mucha alegría. Además tenemos variedades de tamaños de hojas y de coloración, de variegación en las hojas que nos puede ayudar mucho a según qué composiciones. El otro ejemplo que he puesto, el de la madreselva, la lonicera japónica, lo pongo más bien porque aunque es una planta perenne que no suele perder la hoja en el invierno, pero sí que puede ponerse muy fea o incluso tirar mucha hoja cuando pasa frío. Aunque una cosa os voy a decir, en mi caso hace un oro a su nombre. Se convierte en una selda desgarbada, descontrolada y a mí personalmente me gusta hacerle antes de que llegue la primavera una poda severa para ordenar un poco ese caos que suele tener al final de año. Y os aseguro que aguanta podas muy duras y vuelve a rebrotar con mucha fuerza. Además, a lo largo de bastante tiempo vamos a tener unas flores que son pequeñas pero con un olor característico. Y ya si tenéis un poco de suerte, pues esas flores pueden convertirse en unas vallas decorativas para el invierno. La siguiente clase de trepadoras tenemos un buen ejemplo en esta celosia blanca. No, 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 esta planta verde de aquí no, la de arriba, la que no tiene hojas, porque la siguiente categoría son plantas que pierden la hoja con el frío. En esa celosia blanca, lo que vais a ver en el resto del año va a ser una parra y una exclematis. Dos ejemplos perfectos para esta clase. Son plantas vivaces, es decir, no mueren en invierno, pero sí que es verdad que entran en estado de reposo, las raíces siguen vivas y cuando la planta ve que las condiciones empiezan a mejorar, es cuando vuelve a rebrotar. Son plantas súper vigorosas, por ejemplo, las parras. En este caso, la parra que hay es una parra decorativa, pero también podemos estar hablando de las parras de uva. Pues en este caso son plantas súper vigorosas que pueden crecer varios metros en la misma estación, pero luego se quedan en nada. De hecho, es súper recomendable el podarlas. Y la última clase serían las plantas que son anuales, trepadoras sí, pero anuales, es decir, van a cumplir todo su ciclo en un solo año. Las vamos a sembrar de semilla, van a crecer, van a dar flores, esas flores darán unas semillas y la semilla la podemos volver a sembrar el año siguiente. Es verdad que hay algunas plantas que son vivaces, es decir, que nos pueden durar de año en año, pero las podemos sembrar de semilla y crecen rápido. Y como ejemplo, tenemos aquí una maravillosa covea. Esta covea que planté este año desde semilla habrá crecido, que os diré, 5 o 6 metros tranquilamente. Y ahora estamos en enero y está echando las flores. Sí que es verdad que está un poco despistada y no os quiero hablar demasiado de ella, porque aunque me parece una planta espectacular, todavía nos estamos conociendo, es el primer año que la cultivo y tampoco quiero irme de la lengua. Pero sí que hay otras plantas que se pueden sembrar desde semilla muy fáciles y el ejemplo que mejor os voy a poner es el de la hipomea. La hipomea tricolor es una planta que sembraremos más o menos en abril y la tía empieza a crecer y crecer. Puede crecer entre 3 y 5 metros en una sola temporada. Después echa unas flores que, por cierto, son preciosas. Y después echa unas semillas, que a veces la misma semilla se cae al suelo y sin darte cuenta el año que viene ya las tienes sembradas. O bien se pueden recolectar súper fácil. ¿Que no nos ha dado semilla? No os preocupéis porque semillas de hipomea es muy fácil encontrar y os la recomiendo. Sí que es verdad que os diré una cosita. Aquí en esta terraza hay muchísimos trips, por la razón que sea. Entonces las hipomeas son una delicia para los trips. De hecho este año no he sembrado precisamente porque el año pasado acabé de los trips en las hipomeas hasta aquí. Bueno y para el final del vídeo, como os he dicho, pues quería hablar de los mecanismos para poder trepar que tienen las plantas. Y lo hacen de maneras muy diferentes. Algunas de ellas directamente no trepan. Digamos que se apoyan. Por ejemplo, el jazmín amarillo. El jazmín amarillo desarrolla unas ramas muy largas y se va apoyando en todo lo que encuentra. Que encuentra una rama de un árbol, pues hay que se apoya. Que no, pues simplemente la rama que es muy larga, pues colgará y ya está. Otra manera de trepar es ayudándose de unos pinchos. Por ejemplo, los rosales. Que al principio del vídeo, estoy seguro que cuando he mencionado la lista y he nombrado rosal, más de uno habrá dicho, pero si los rosales no son plantas trepadoras. Bueno, está el rosal trepador que realmente trepa. Lo hace a través de sus espinas. Que realmente tampoco se llaman espinas. Si no aguijones, si nos ponemos tiquismiquis, aprovechan estos aguijones para poderse apoyar en otras ramas o en otros elementos para poder ir creciendo. Aunque sí que os diré que lo mejor es que si tenemos de estas plantas y las estamos cultivando nosotros, lo mejor es que seamos nosotros quienes les demos un poco de soporte, que las atemos. Tenemos, vamos, lo que se suele llamar, que las entutoremos. Otro método muy utilizado es el tema de enroscarse con el serpiente alrededor de otra planta. Muy típico, por ejemplo, en las hipomeas que hemos mencionado antes o en la podranea, de la cual tenéis el vídeo en el canal. Las plantas desarrollan al principio unas ramas muy largas y muy finas que les sirven para irse agarrando a otros sitios y por eso van trepando. También tenéis la hiedra, como ejemplo, de raíces adventicias. Raíces que aparecen en una rama, que al principio son muy pequeñitas y les sirven un poco como de ventosa para agarrarse a otra rama o, por ejemplo, un tronco de un árbol, a una pared. Si las condiciones son favorables, va a desarrollar más de esas raíces para poder absorber agua, para poder absorber nutrientes desde ese punto y entonces poder crecer mejor desde ese punto. Algo parecido a esto es lo que ocurre con las plantas tropicales cuando desarrollan las raíces aéreas. Son raíces para agarrarse al tronco del árbol, absorber agua y nutrientes y seguir creciendo a partir de ahí. Y por cierto, es una cosa que podemos aprovechar en jardinería para hacer los acodos. ¿Que no sabéis lo que es un acodo? Bueno, pues tendré que hacer un vídeo sobre eso. Pero os doy una pista. Podéis ir al vídeo del ficus elástica, que al final del vídeo tenéis un acodo aéreo. Y por último, está mi método favorito. Lo que yo creo de verdad que es una obra de la ingeniería de la naturaleza. Los zarcillos. ¿Qué son los zarcillos? Pues son unas ramas modificadas que lo que sirven es de enganche y muelle. ¿Y qué es esto? Cogen, desarrollan unas ramitas más finitas que les van a servir como de enganche a otro sitio. Y una vez que se han enganchado, se agarran muy fuerte con esos zarcillos y esa ramita empieza a retorcerse. Se forma una especie de muellecito y aunque están agarradas, les da flexibilidad. Lo vais a ver en parras, en clematis, que por cierto las clematis me gustan mucho, porque cuando han desarrollado el zarcillo, después de ese zarcillo salen las hojas y también en la covea. La covea, de verdad, me ha parecido espectacular la manera de desarrollar los zarcillos. Porque crea una filigrana y de ramitas súper pequeñas que crean una especie de ventosita para agarrarse y lo veis tan finito, tan delicadito, tan bien hecho. Pero no os preocupéis, no intentéis desengancharla porque no vais a poder. Son súper duras. Bueno, pues ya hemos llegado al final del vídeo. Espero haberos enganchado con el tema de las trapadoras. ¿Enganchado? ¿Lo pilláis, no? Por lo de las trapadoras, que se enganchan. Bueno, eso va, dejadlo. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like. Y si no estáis suscritos, no sé a qué estáis esperando. Pero no habéis visto la cantidad de vídeos interesantes que hay en el canal. No, no tengo abuelas. Ahora, en serio, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Y si podéis, ponedme en los comentarios si queréis que haga algún vídeo específico sobre alguna trepadora. No, de la podranea ya no se puede que haya un vídeo en el canal. Yo estaba pensando más en el tracelospermujas minoides. Pero me podéis poner en el comentario la trepadora que preferiríais. ¿Vale? Venga, os dejo aquí y nos vemos en otro vídeo. Hasta luego, familia botánica. ¡Suscríbete!